En abril estarían concluyéndose los trabajos de construcción del nodo Colotlán, toda vez de que el avance de obra se reporte en un 70%, señaló el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie. Se calcula aproximadamente entre tres y cuatro meses ya el término de la obra. Esto va a agilizar muchísimo y creo que le quitará sobre todo a la gente esas horas de tiempo que pierde en el vehículo. Un 70%. Yo creo que el trabajo más pesado, el trabajo más tardado es el que ya se realizó. Ya lo que pasa, ya lo que falta ahorita, pues todo el trabajo ya de terminar la obra. Dijo que a la par de las adecuaciones viales se contemplan más líneas de transporte público para agilizar la movilidad en toda la zona de Tezistán. Ya ahorita estaban terminando todo lo que son drenajes, lo que es la parte de lutería del agua y sobre todo pues el paso del nivel, ¿no? El que tiene, el paso del nivel que se tiene viéndolo bajando de carretera Anestipaca a la izquierda para agarrar carretera Avenida Vallarta. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.